Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Tercer Reich. Y no es el anuncio formal, pero les recuerdo que el Discord para multiplayer de Hearts of Iron ya está operativo. Después voy a hacer un video de presentación, pero en la descripción pueden encontrar el vínculo si quieren irse uniendo. Y estoy estudiando el Imperator Rome, que se vino con todo. La verdad que está muy bueno, es una mezcla de todos los juegos de Paradox. Así que dentro de poco se van a venir un par de tutoriales, así que estén alertas con eso si quieren darle a la campanita abajo para que les avise cuando llegue. Si no, tal vez en la descripción de este video ponga algún primer tutorial que suba. Pero bueno, vamos con el Tercer Reich. Estamos terminando de dar una paliza a Rusia. Como ven, estamos llegando a los Urales, vamos avanzando por las vías de ferrocarril. Y porque no hay, acá es una planicie, una estepa, un desierto mejor dicho, no es lo más aconsejable para avanzar. Así que nos limitamos a movernos por las vías de ferrocarril y es tomar los centros de suministros. Y en todo el resto estamos en una línea defensiva que no nos tenemos que defender de nada en realidad. Porque están completamente aniquilados. Acá está la última bolsa soviética. Inclusive los japoneses he notado que han empezado a hacer avances. Porque bueno, obviamente los rusos se han encontrado con, fíjense, avances por acá, avances por acá. Yo la digo stock, creo que estaría acá abajo. Y ya se les viene todo en desbande. Deben estar trasladando muchas unidades para tratar de, bueno, de emparchar todos los lugares que tienen sin defender. Fíjense, tienen montones de lugares que no tienen defensas. Todos, todos, todos estos lugares necesitan mandar algo. Así que no deben estar dejando nada prácticamente en el frente con los japoneses. Pero en este episodio nos vamos a concentrar en la marina. Vamos a mandar la operación León Marino. Que era la invasión de Inglaterra. Así que bueno, vamos a primero establecer una superioridad aérea. Vamos a trasladar toda la industria a fabricación de aviones. Ya que en realidad tanques, ejército de tierra, no necesitamos más. Tenemos de sobra, ya tenemos unidades por todos lados. El enemigo por tierra peligroso es la Unión Soviética, que ya no existe más. Así que ahora va a ser todo en tecnología aérea. Y vamos a ir por... Y mientras tanto con los puntos políticos vamos a hacer marchas o cagar a palos a los demócratas y comunistas para mejorar un poquito la estabilidad. Baja inicialmente y después sube. Estamos esperando que llegue la de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Pero no está. Y esto es para expropiación o incremento de... Incrementar nuestra... La cantidad de infraestructura que podemos tener, perdón, de construcciones en nuestro territorio. Que son construcciones al 100%. Así que lo podemos aprovechar para poner más fábricas o lo que querramos. Y vamos a ver cómo está la producción. Vamos a full con las refinerías. Este ya no lo necesitamos tanto. En realidad no lo necesitamos. Era para la Unión Soviética. Que estábamos flojos de suministro. Vamos a cancelarlo. Todo en refinerías y radares. Vamos a pasarlo arriba. Son radares en la costa francesa. Y vamos a mejorar las pistas aéreas también en la costa francesa. Para poner aeropuertos de topísimo nivel. Estamos chequeando el stock de trenes 391. Porque en la construcción, en la fabricación, dice como que tenemos cero. Pero bueno, esta es información falsa. Es de este modelo. Así que no necesitamos tantas fábricas. Acá con 300 trenes en exceso. Vamos a chequear. Aunque acá por las dudas vamos a chequear. A ver qué dice. Trenes. Necesitamos 600. En stock 600 sí tenemos. Qué raro. Acá dice que tenemos 670 trenes. Y tenemos 618. Y sin embargo acá en el stock de camiones. Tenemos estos 200 y pico. Bueno. No los toma como válidos. Bueno, no importa. Estamos haciendo 6 por semana. Prácticamente 1 por día. Así que en 70, 80 días está solucionado el problema. Antiaéreos no vamos a necesitar más. Tenemos una bestialidad en stock. Vamos a dejar una sola. Ahorita simbólicamente vamos a poner 4 unidades de 15 en casas modernos. Y con el incremento de la producción de aviones estamos en menos 41 de caucho. 1, 2, 3, 4 a full. Ah, no. Acá estamos haciendo 48 fábricas. Porque claro, estamos multiplicando por 5. Así que vamos a acomodar un poquito. Ahí está. Y estoy mirando los combates. Nuestros aviones ahora están todos sobre el canal de la mancha. No hay mucha actividad enemiga. Así que no derribamos mucho. Pero bueno, tenemos la superioridad. Y el enemigo está atacando ahí en la zona de Bélgica. Pero no tenemos aviones nuestros, sino que son de nuestros aliados. Están derribando 7 y un bombardero. Sí, aparentemente no son nuestros. Aunque no, estoy mirando. Son los May 410 y eso solo lo fabricamos nosotros. O sea, unos BF que no sé de dónde los sacaron. Y acá la mayoría son M410, que son nuestros bombarderos. Así que tal vez los están interceptando acá. Pero las bajas se dan en esta área. Es decir, no son los aliados, sino que son nuestros bombarderos. Que son nuestros cazas. Que pareciera que los interceptan antes. Acá en vuelo. Y la baja se reporta en esta zona. Pese a que nuestros cazas se están atacando acá. Así que eso no lo sabía. Y ya estamos terminando de reorganizar. En el Canal de la Mancha tenemos algunos bombarderos. Están debilitando la fuerza aérea inglesa estadounidense. Y en Bélgica desplieguen algunos aviones más. Destrozamos 15 y un bombardero. Y en el frente ruso. Convertimos todo en un solo ejército. Y también un solo ejército que maneja todas las guarniciones. Para simplificar. Bueno, ya han pasado algunos meses. Hemos desplegado unos cuantos aviones más. Unos 400 acá en la zona se están entrenando. Y la flota de submarinos la movimos a la costa oeste de Francia. Al mar Atlántico. Están patrullando estas tres zonas. Y la flota de destructores y de naves de guerras pesadas. Están apostadas ahí en Cherburgo. En este exacto momento están navegando hacia un encuentro que hay acá abajo. Así que vamos a ver cómo resulta. Las separé en dos destructores y navíos pesados. Porque quiero entrenar dos comandantes. A ver si alguno adquiere habilidades de desperto en destructores. Y el otro es perdón, naves pesadas. Pero bueno, vamos a ver. Y ahí están llegando nuestras naves. Por ahora son solo submarinos del lado enemigo. Vamos a ver si aparecen algo más interesante. No hemos equipado destructores con sonar. Son todos más bien destructores antibarcos de superficie. Así que bueno, parece que vienen solo submarinos en camino. Así que no pasó nada. Vamos a ver un resultado de un combate. Y nos alcanzaron a voltear un destructor, un convoy. Vamos a ver acá. Y en el canal de la mancha nuestra superioridad naval es del 70%. Es decir que podemos invadir a Inglaterra si queremos en este momento. Y eso es porque tenemos la flota francesa que la capturamos en un 100%. Y ahí detectaron otro contacto. Toda esta zona también nuestra flota de submarinos con el almirante Donitz. Están patrullando, buscando. Y ahí encontramos algo. Vamos a ver cómo se pone. Del lado británico ya se la están tomando. Son cuatro destructores. Siete destructores. Son muchos destructores pequeñitos. Vamos a ver si aparece algo más interesante. Y tienen 39 aviones. Y acá ya mandamos a pique algo. Y un primer encuentro positivo. Ocho destructores holandeses. 26 convoys británicos. El primer golpe interesante a la marina británica. Y tenemos en entrenamiento un super acorazado. Dos super acorazados que son los que fabricamos con la última generación. Y también de los destructores de la última generación. Que estos son super poderosos. Pequeñitos pero poderosos. Y a nuestras dos unidades de marines. Vamos a convertirlas en marines propiamente dicho. Infantería. Ah, tenemos dos opciones. Marines y Marine Comando. Esto evidentemente es del nuevo DLC. Y del camino que seguí. De tropas de ingenieros. Vamos a ver la diferencia. No logro ver la diferencia. Tal vez ustedes la ven. Este es uno. Y este es el otro. Pero bueno, calculo que siempre el Marine Comando va a ser mejor. Pero en definitiva lo que me interesa es Desembargo Amfibio. A ver, estos son los indicadores SIN. La compañía de ingenieros me da una pequeña bonificación. Vamos a ver ahora agregando los marines. Antes decía ataque más 10. Y ahora ataque más 143. Parece como un cambio bastante sustancial. Así que vamos a probarlo en acción. Y un breve encuentro. Dos destructores ingleses. Por lo menos no están logrando hundir nuestros submarinos. O sea, nuestros submarinos patrullan libremente. Que los británicos no pueden enfrentarlos. Pero vamos a tener que poner algunos destructores en escolta. Porque acá perdimos 9 convoys. Y mientras tanto nuestra flota de submarinos se divierte plantando minas. Tenemos algún 3% tal vez. En alguna... Acá tenemos un 2. Y salió de nuestra flota un par de destructores. Nomás salieron al encuentro. Y este es el resultado del encuentro. 9 destructores holandeses y 28 convoys británicos. Y vamos derecho a otro encuentro más interesante. Acá hay un par de barquitos. Y están nuestras pequeñas bestias abriendo fuego. Perdimos nosotros un destructor. Vamos a ver ahora los resultados. Y esto es más interesante. Estados Unidos perdió 2 cruceros livianos. 3 y 9 destructores. 3 y 9. 3 cruceros livianos, 9 destructores. 2 aviones. 8 convoys Inglaterra. Pero dominamos los mares. Y otro encuentro interesante. Perdimos otro destructor. Pero a cambio, 3 cruceros livianos. 9 destructores estadounidenses. O este es el mismo combate. Sorry. Y estamos poniendo todo en el canal de la mancha. Porque vamos a hacer el cruce de una vez. Tenemos un 100% de patrullaje. Patrullaje. O sea, no pasa un solo convoy enemigo. Pero estamos subiendo. 38, 39, 40. La presencia, la protección de nuestros convoys. Queremos que llegue al 100%. 25. Ahí hubo un encuentro. Hundimos 4 y 5 convoys. Pero la flota está en combate. Así que por eso no tenemos un 100% de efectividad en el control de convoys hasta que no termine el combate. Y 5 convoys estadounidenses. Vamos a ver acá abajo. Aviones. Se están metiendo muchos aviones. Y se ven más aviones. Aviones y submarino. Submarino. Esta no es una zona muy buena para los submarinos. Otro submarino. Nos están aniquilando los submarinos. Bueno, igual son submarinos viejos que son bastante chatarra. Nada demasiado notable. Y tenemos 4 destructores en reparación del patrullaje. No hemos tenido grandes bajas. Sí, algunas averías. Y ahí vuelven nuestros barcos a patrullar. 55 de efectividad. 56. 57. 58. Y unos cuantos aviones. Lo que uno que perdemos son los submarinos. No es un área muy feliz. Vamos a sacar a los submarinos de esa área. Ahí está. Los submarinos que patrullen acá y acá. ¿Por qué? Porque esta es una zona playa y los submarinos no se llevan bien con las zonas de baja profundidad. Uy, acá se armó la rosca. Este es el tipo de combate que quería ver. Esta es la marina alemana. Esta es la marina británica. Y por lo que veo, a los británicos les está yendo peor. Porque hay muchas naves que se están retirando. De nuestro lado se están retirando algunas, obviamente. Pero, y en cuanto a bajas. Hay por ahora 11 destructores. Contra 4. 12 contra 4. 13. 14 contra 8. Upa. 15, 10. Se están masacrando. 21. 22. Un resultado preliminar. En la zona se perdieron 1, 5, 7 submarinos. 2 y 4 aviones. También que estaban apoyando. Se perdieron 2, 5 más aviones. Y a ver acá también en la zona del combate. 5 y un submarino que estaban retirada. Así que bastante fuerza aérea. Y acá están los resultados. 10 destructores alemanes viejos. Tal vez estos debían ser de los franceses. Y del lado de ellos 22 aviones. Más aviones. 36. Y 10. Así que bueno. Perdieron ellos. Y así se ve desde el aire. Perdimos un caza de tierra. Un bombardero naval. O atacando al mar. Y de ellos lados 6, 7, 24. A favor de la artillería antiaérea de los navíos. Interesante. Bueno y el combate naval ha sido bastante duro. Así que prácticamente toda nuestra flota está en reparación. Por lo tanto vamos a aflojar un poquito. Podríamos intentar el cruce. Pero fíjense. Están todos los barcos en reparación. Han recibido cascotazos. Prácticamente todos. Así que vamos a aflojar hasta que se reparen. Y no vamos a... Podemos hacer el cruce todavía con lo que tenemos ahí rejugado. Y sacarlos a los ingleses de la costa. Y ganar la guerra. Pero sería muy gamey. Así que vamos a tratar de hacerlo limpio. Y mientras tanto vamos a ver si terminamos de voltear a Rusia. Que mejoró acá el clima. Vamos a cruzar los Urales. En una corrida para llegar al centro de suministros. Y mientras tanto los Panzer alcanzaron nuevos objetivos. Bien atrás de los Urales. En los centros de suministros van recorriendo las vías. Acá también ya cruzaron. Llegaron al centro de suministros. Y siguen rodeando y cortando a las unidades que van quedando en el medio. Y por el frente japonés. Ya están haciendo lindos avances. Van ahí por la vía del ferrogaril. Así que va bien. Están incomodándolos a los soviéticos. Que no se rinden nunca. Pero bueno, acá hicimos otra bolsa. Conectamos ya otros centros de suministros. Que están en reparación. Uno ahí. Otro acá atrás de los Urales. Y el otro acá. Que le estamos haciendo una vía temporaria de ferrogaril. Y con otro grupo estamos por tomar este otro centro de suministros. Que aprovechamos ahora que el clima está bueno. Y la mayoría de los otros sectores está reparado. Los 64 listos. Pero los barcos pesados siguen en reparación. Por lo menos por dos meses más. Tenemos 34 astilleros trabajando en las reparaciones. Vamos a ver. Si nos fijamos. Bueno, acá ya recuperamos algunos. 5. 15. Y podríamos reorganizar un poco el trabajo de los astilleros. Supuestamente tenemos 48 asignados. Y algunos fueron a parar a puertos muy chicos. Por eso están encolados. Acá hay un montón encolados en este puerto. Que no conviene. Pero otros están trabajando bien. Estoy viendo el gasto de caucho. Menos 5. Así que la producción masiva de refinerias. Está funcionando. Estamos haciendo inclusive en Alemania. Ahora que se hacen en un segundo. Porque tenemos 100 de infraestructura. Y aquí y allá seguimos mejorando la infraestructura soviética. No es que la vamos a necesitar, pero... Y llegamos a otro centro de suministros. Desde el sur. Había una vía de ferrocarril. Pero estábamos más cerca desde el sur. Así que vamos a hacer una conexión temporaria. Y ya entró en línea las líneas de suministros. En todos los puntos. Así que estamos avanzando por los siguientes. Y ya estamos teniendo muchos encuentros. Con lo cual perdemos, sí, submarinos. Pero también estamos ganando muchísima experiencia naval. Que nos sirve para mejorar las doctrinas. Que estamos llegando casi al fondo. Y estamos por conquistar la capital número 18. Más o menos. Que hicieron los soviéticos. Así que bueno. Con unos blindados estamos por este centro de suministros. Con el otro vamos por este. Con el tercero estamos haciendo una víbora. Aniquilando este... Bueno, esta bolta. Y con el cuarto llegamos acá. En el borde de no sé dónde. Estamos en el desierto de algo. Al norte de Irán y Afganistán. Que está por acá. Así que quedaron un montón de unidades soviéticas. Acá aisladas en el desierto. Muy, muy inhóspito. Y le estamos dando una mano a los japoneses. En el norte de África. Desde el sur de Sicilia. Volamos. Hacemos un buen daño. 12.7. Pero... Me gustaría modificar estos bombarderos de apoyo. Ah, bien. Funcionó a la mano porque... Estaban acorralados en el puerto. Y ya lograron salir un poquito. Y a medida que se unen los centros de ferroguarril van quedando territorios desocupados. Ocupados. Pero no importa. Acá sí quedaron algunas unidades. Deben estar totalmente debilitadas. Y la verdad que... Ya no hay resistencia. No sé cómo resisten todavía en realidad. Mejor dicho... Vamos paseando, pero... Pero bueno. No hace rato que no combatimos. Mientras tanto los japoneses... Están ahí a punto de conectar otros centros de sinistros. Y vamos a investigar un poco tarde los torpedos. Vamos a hacer torpedos en bombarderos navales masivamente. Están seleccionando las bombas pesadas. Que también las vamos a investigar. Pero bueno. Ahora vamos por los... Bosque Wolf. Y vamos a modernizar este barco de 1936. Vamos a equiparlo con... Con radar de tecnología 3. Control de tiro de nivel 3. O sea, tiene muy buena artillería. Pero le falta el control de tiro. Así que se lo vamos a agregar. Y ya tenemos el vehículo de infantería 2. Que se mueve a 10 km por hora. Que era el que pensábamos usar para la invasión soviética. Le mejoramos algunos puntos de armadura. Para que tenga más blindaje. Y sea más... Más duro. Más hardness. Ah no. El hardness es totalmente independiente. Le bajamos un poco el costo de producción. Algunos puntos. Y el motor se lo mantenemos a 10. Le aumentamos la confiabilidad. Sería como innecesario este hardness. Pero bueno. Como no sabemos qué hacer con... La experiencia militar que ya estamos acumulando. Se lo agregamos. Y en el canal de la mancha seguimos... Remasijando a los aviones enemigos. No tenemos demasiados aviones. Son muy caros. El diseño que hice. Solo 700. Pero bueno. Por lo menos no perdemos aviones. Y derribamos 16 por día. Y mientras tanto vamos por el transbriano. Grupo 1 y 2. A la nueva estación. Hasta establecer contacto con los japoneses. Y a un milagro. Capitulón en la Unión Soviética. Y bueno. Terminó la conferencia de paz. Japón ha crecido bastante. Pasó de la islita a un... Se quedó con Siberia básicamente. La Bivostock y demás. Así que bueno. Ahora China parece pequeñito. Considerado con ese territorio. Y bueno. Salieron ganando. Lo que veo que les va bastante mal. Es la invasión de Filipinas. No sé si se ha concentrado mucho en la Unión Soviética. Pero bueno. Ahora quedan totalmente liberados. Y recibimos al menos 14 barcos de los soviéticos. 3 acorazados. Que sirven como tiro al blanco. Porque son muy viejos. Pero bueno. Por lo menos sirven para absorber daño. Y faltan 1.6 meses. Para que se liberen 2 de nuestros acorazados. Estaban en reparación. Tras el conflicto con Inglaterra. Y al incompetente. Este le interceptaron un crucero. Que andaba ahí solo. No sé. Estaría. ¿Qué diablos está haciendo ese barco ahí? Porque están todos en reparación. Estaría yendo a algún puerto. Pero bueno. Estoy viendo que lo convirtió en la gran comisaría del Reich. A todo el espacio del este. Ni siquiera. Porque me hubiera gustado tener los puertos de Lituania. Estonia. Para la fabricación de barcos. Y estoy viendo que si hacemos una buena inversión en la Unión Soviética. Los desaparecemos. Quedan todos incorporados como territorios core. Así que vamos a hacer eso. Y estoy viendo las estadísticas de casas destruidas en el último mes. En el canal de la mancha. 1.345. Es un buen número por mes. Bombardero. 174. Y nosotros perdemos 163. Estamos cambiando 1 a 10. Pero a medida que la diferencia numérica se haga más intensa. Vamos a causarles más daño. Vamos a aumentar la detección. Tenemos una buena detección ya. 70 y pico. Así que podemos usar más casas para hacer más daño. Y vamos a usar nuestra abrumadora producción militar para eso. Y ya que estamos vamos a empezar la justificación en Suecia también. Que nuestros puppets se encarguen de hacer el trabajo. Pero bueno. Suficiente por hoy. En el próximo capítulo. Sí vamos a ver la fuerza naval ya totalmente recompuesta. Y vamos a ver qué hacemos. Pero bueno. Esperamos tener una producción de aviones masiva. Y eso es todo por este capítulo. Gracias por acompañarme. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Chau chau.